es diferente a como ese ok es que me gustaría que le mostrara este comentario a tu familia bueno, degenerado de mierda es que me gustaría ver la reacción de tu abuela a ese comentario yo creo, y que pasa si esta orgullosa capaz que la abuela es chistosa y esta orgullosa yo no se